La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Estamos aquí en el horario de obra total de Miguel Oscar Menaza con ustedes. Seguimos leyendo el libro El Profesional. Diálogos, saludos a todas y a todas. Estamos terminando, quedan tres o cuatro páginas. Lo más importante del libro ahora aquí en directo con ustedes, así que permanezcan. Lo más importante aquí, el final, el desenlace, que hay que permanecer pendientes aquí, compartan, compartan en sus redes. Diálogo 126. Paciente, usted no me habla nunca de nada. Psicoanalista, estoy estudiando lo que usted todavía no me ha dicho. Paciente, pero el enfermo soy yo. Usted debería hablar. Psicoanalista, ¿para qué quiere que hable más si usted comenzó su curación? Ya hablo. Paciente, sí, pero muy poco con todo lo que pago. Paciente, psicoanalista, mire, el dinero, comparado con su enorme fortuna, no es mucho dinero. Y varios de sus síntomas desaparecieron y sin hablar. Hola, buenas noches, Silvín. Paciente, la pregunta, doctor, es qué se modificará definitivamente en mi vida si se la cuento. Justamente a usted, que es un especialista. Paciente, psicoanalista, por hoy es suficiente. Podemos continuar la próxima. Diálogo 127. Hombre, ¿por qué la elegí a ella? ¿Por qué? Por su arte que se parece a mi arte, por el dinero que no tiene, por su belleza, tal vez por su edad. Con el tiempo será una gran pintora y yo seré su maestro. Ella interrumpe diciendo, mujer, ¿y si fui yo la que te eligió a ti? Hombre, así las cosas cambiarían. Yo comenzaré a gozar y ella tendría que pensar qué hizo, qué está haciendo con su vida. ¿Por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué? Ella no contesta. Le da un beso y le dice, por hoy está bien. Bien, psicoanalista a sus espaldas. Continuamos la próxima. Diálogo 128. Narradora. Pero a veces el psicoanalista tiene sus problemitas. Está enamorado de una mujer que casi no lo lea. Ella lo ama con locura. Si él se separa de ella, ella moriría, pero desea a una mujer más joven que ella. Él y ella siguen viviendo juntos. La mujer joven entre ellos los une y unidos algo rejuvenecen. Un día hablan de las próximas décadas entre los tres y se quedan los tres muy contentos. Mujer joven. No te piden nada, ni siquiera fidelidad. Él le trata con mucha delicadeza y ella es cariñosa. Soy feliz. Narradora. Era tan feliz que se atrevió a pedirles dormir en su casa. Le dijeron que sí, que podía, y la metieron en una pieza algo pequeña, a tres metros del dormitorio matrimonial. De una u otra manera, vio todo lo que pasaba en esa habitación, hasta que él comienza a pegarle con sus manos abiertas en las nalgas. Ahí, no aguantó más y entró a la habitación y preguntó. Mujer joven. ¿Pero qué están haciendo? Y me contestó la mujer. Te estábamos esperando. Narradora. La frase hizo el efecto, tal vez esperado por ella. Mujer joven. Me tiré sobre la mujer y comencé a besarla desde la cara hasta los pies. Ella maniobró mi cuerpo para que quedaran enfrentados. Yo miraba alternativamente sus ojos y su boca. Mi culo quedó al descubierto para el lado donde él esperaba su oportunidad. Lo hizo de tal manera que yo gocé como nunca. Ella atribuyó mi goce al beso que nos estábamos dando. Y yo no le dije nada. Dentro de unos años, ella se enteraría de todo y vendría a conversar. Lo primero que me dijo fue, yo gocé por primera vez, de una manera espléndida, la tarde que se introdujo en mi culo. Ahí, esa tarde, fue donde gocé como nunca y ahí fue donde quise vivir con él. Mujer joven. A mí me pasó lo mismo. Ella. Ven a vivir con nosotros. Mujer joven. ¿Con los dos? Ella. Bueno, con los dos. Mujer joven. Acepto. Cuatro días por semana. Vos amo. Narradora. Ella. También contestó rápidamente. Ella. Yo también. Narradora. Él dudó. La miró de arriba abajo y dijo, a mí me parece que yo te deseo. Narradora. Ella se puso muy contenta, muy contenta. Se abraza al cuerpo de la mujer joven y le dice, ella, te amo, te amo. Mujer joven. Yo me arreglé la ropa que se había desareglado en el abrazo y le di un beso en la frente. Y ella me dijo, gracias. Narradora. Cuando se enfrentó con él, le dio un beso grandioso en la boca y salió de la casa corriendo. Ya en la calle y caminando tranquilamente. Mujer joven. Soy feliz. Ella me ama. Él me desea. Entre los dos pueden nacer de una desgraciada como yo, una mujer feliz y con algo de dinero. Mañana volvería. Pero tenía un miedo, un único miedo, quedarme a solas con uno de los dos. Él o ella me daban el mismo miedo. Ella porque me amaba y él porque me deseaba. Hola, Norma. Si consigo dormir bien esta noche, mañana veré todo con serenidad, con una mayor claridad que ahora no tengo. Soñé toda la noche que ella era bella y feliz. Pero antes de levantarme, soñé una especie de pesadilla. Me dejaban sentada en el banco de una plaza y se alejaban de mí, dándome la espalda. Yo intentaba correr detrás de ellos, pero no me podía despegar del banco. Me desperté con angustia y sonó el despertador. A mí me pasa eso a veces. En los sueños. ¿Ah, sí? Si quiero correr detrás de alguien, y no puedo. Ya en el baño, duchándome, me dije si me abandonan, me muero. Sonó el teléfono. Era las 7.30 de la mañana, pero igual atendí. Mujer joven. ¿Sí? Dígame. Él. Hola, nena. Te llamo para preguntarte si hoy vas a venir a casa. Mujer joven. Sí, claro. ¿Desde qué hora puedo ir? Él. Si estás vestida, puedes venir ya mismo. Mujer joven. Gracias, gracias, gracias. Narradora. Colgó el auricular temblando y comenzó a vestirse rápidamente. Pantalón ajustado y blusa con flores muy transparente. El pelo suelto y zapatillas deportivas. Qué raro que invento la narradora, ¿no? Sí. Un buen recurso, literal. El pelo suelto y zapatillas deportivas. Salió de su casa y fue corriendo hasta la casa de ellos a treinta manzanas de su casa, es decir, a sólo tres kilómetros. Llegó algo agitada. Ellos la esperaban en la puerta. Ella. ¿Has venido corriendo? Mujer joven. De ninguna manera. He venido corriendo sin parar. Estoy algo agitada. Necesitaría un vaso de agua. Narradora. La hicieron pasar a la casa y mientras él la sentaba en un siñón confortable, ella fue por el agua. Bebió el agua de la botella con frenesí en el primer trago media botella y dijo, mujer joven, ya me siento bien, muy bien. Estoy contenta de haber venido. Él. De haber venido corriendo. Mujer joven. De haber venido a vuestra casa. Ella. Entonces, ¿has venido a estar con nosotros dos? Mujer joven. Sí, claro. Con los dos. Y tenía miedo que alguno de los dos no estuviera. Silencio fuerte. Se miran unos a otros. Ahí hay un teléfono. Diálogo 129. Psicoanalista. Sí. Sí, la estoy escuchando. Paciente. Estoy desesperada. Creo que me he enamorado de dos personas. Un hombre y una mujer que viven juntos y que tienen 20 y 25 años más que yo. Psicoanalista. ¿Sus padres? Paciente. Sí. No me venga con eso ahora. Psicoanalista. Continuamos la próxima, por favor. Mientras la paciente se levantaba del diván. Paciente. Nada de favor. Usted me ha hecho un favor. Mi madre tiene 50 años y mi padre 55 y yo 30. Ella me lleve 20 años y él me lleva 25. Psicoanalista. Usted los vivía como sus padres, pero no son sus padres. Paciente. Gracias, doctor. Diálogo 130. Narradora. Ya en la calle, corriendo hacia su casa, se repetía No son mis padres. No son mis padres. No son mis padres. Esta noche dormiré tranquilamente y mañana estaré como un arroz. Diálogo 131. Narradora. Volvió a darle las gracias al doctor y se quedó dormida. A las 9 de... ¿Es una vez que te habla? Sí. ¿Eh? Sí. Espera. Que el hotel está frente a un casino. ¡Ah! ¿Cómo? El hotel donde está está frente a un casino. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué lugar le está y qué país? ¡Ah! Diálogo 131. Narradora. Volvió a darle las gracias al doctor y se quedó dormida. A las 9.30 de la mañana llamaron a la puerta. Antes de abrir preguntó ¿Quién es? Madre. ¿Tu madre, nena? ¿Tu madre? Mujer joven. ¡Hola, mamá! Narradora. Y ahí en la puerta le dio un abrazo muy cariñoso y cuando se separaban su madre le pregunta Madre. ¿Dónde has estado todos estos días? Mujer joven. ¡Mamá, por favor! Narradora. Su madre le dio un beso en cada mejilla y salió de la casa. La mujer joven se quedó pensando que a lo mejor su madre necesitaba hablar con ella más veces por semana. A los 10 minutos suena el teléfono. Era su madre que le dijo directamente Madre me haría bien verte y hablar contigo más veces por semana. Mujer joven. Sí, madre yo estaba pensando lo mismo. Nos vemos pasado mañana de viernes a las 10. Madre gracias hija. Me has hecho las cosas muy fáciles hasta el viernes. Diálogo 132 Paciente cuando para ella era fácil para mí era muy complicado. ¿Habrá pasado siempre así entre mi madre y yo? Yo haré lo que ella me pide pero cuando aparezca una verdad se la diré. Psicoanalista hablar con los padres es mucho mejor que acostarse con ellos o matarlos. Paciente usted a veces sale con cada cosa. Psicoanalista Continuamos la próxima. Diálogo 133 Mujer joven El doctor me había hecho el bien una vez más. Yo no podía ni acercarme ni hablar con mis padres por mis propias fantasías sexuales y desde hace unos meses puedo acercarme y hablar con ellos de temas diversos. El psicoanálisis es maravilloso pero hay que tener alguna paciencia. El psicoanálisis es maravilloso pero hay que tener alguna paciencia. Estos de Cires me acompañaron hasta la casa de mis amores pero ni a ellos les diría que son mis amores. Diálogo 134 Narradora Le abrió la puerta a una mujer de su edad y muy bella le dio un beso en cada mejilla y le dijo que ella estaba en su sesión de masaje. En su sesión de masaje. Masajista Yo soy la masajista Mujer joven ¿Puedo ir con usted? Sí, claro ¿Cómo no? Narradora Y cuando abrió la puerta pudo ver a ella boca abajo semidesnuda y la vio bella y fue y la besó en el cuello. Ella Nena ¿Qué haces aquí? Mujer joven vine a ver cómo te hacen masajes. Ella Bueno si lo soporta puede quedarte. ¿Cómo? Bueno si lo soporta puede quedarte. Mujer joven ¿Soportar el qué? Ella El modo en que Ruperta me hace los masajes. Narradora Ruperta mientras tanto se puso una especie de aceite en las manos y lo esparcía por todo el cuerpo de ella Todo el cuerpo Ella comenzó a gozar y dijo Ella Ruperta deje a la nena que me toque un poco Ruperta deje a la nena que me toque un poco Narradora Sus palabras tuvieron sobre la mujer joven un poder incalculable Mujer joven Me desnudé y me monté encima de ella y me movía y me movía y yo gozaba y Ruperta comenzó a besarme las nalgas y yo me puse a gritar de goce y ella ahí tuvo su orgasmo yo el mío y Ruperta el suyo Fuimos felices Narradora Salieron a la calle cada una por su cuenta Ruperta para un lado y ellas dos caminaban hacia el bar de la esquina Entraron y pidieron una cerveza para cada una Ella después del primer sorbo preguntó Ella ¿Te gustó lo que te hizo Ruperta? Mujer joven Sí, mucho pero más me gustó que tu orgasmo fue exactamente cuando yo te estaba penetrando Ella ¿Qué? ¿Nos corrimos en el mismo momento las dos puntas? Mujer joven Podrías decirlo de esa manera pero la presencia de Ruperta facilitó las cosas y ella también se corrió junto con nosotras dos Ella No lo puedo creer No lo puedo creer Es casi una brujería Mujer joven ¿Qué? Tres mujeres gozando y teniendo el orgasmo las tres al unísono Ella Los teóricos del sexo dicen que eso no puede ser Mujer joven Esos teóricos son hombres ¿No? ¡Ah! Ella Sí, claro son todos hombres Mujer joven ¿Y tú crees que algún hombre puede saber lo que le pasa a una mujer? Ella Visto así si no fueran científicos tal cual hombre seguro que reprimirían y reprimen a las mujeres Mujer joven Hoy la nena eres tú El hombre deja su marca de masculino en todo lo que hace Cuando le toca decidir decide siempre en contra de la mujer Ella Entiendo El orgasmo es nuestro y nadie debe penetrar ese misterio Mujer joven Algo así muy parecido Ella Ahora sí que no lo entiendo Mujer joven Es que en cada mujer es diferente y además el misterio de la mujer es misterio también para la mujer La mujer puede hacer nacer una ilusión y hacer morir una ilusión Pero ella no tiene conocimiento sobre ese saber si se deja llevar a cierta Si se resiste mucho falla Colorín colorado El profesional Aterseal Hola David Hola Carlos A ver Entonces comenzamos ahora Los secretos de un psicoanalista Este libro Libro de Miguel Oscar Menasa publicado por la editorial Grupo Cero Perdón Que voy a guardar En el año 2011 Hola David Hola Norma Se saludan por aquí Norma Menasa de David Sánchez Que supongo que saludan a todos Carlos La Torre Estupenda publicación del maestro poético Miguel Oscar Menasa de su obra del libro El profesional cuya lectura estáis realizando David Sánchez Buenas noches Norma Menasa es onírico Está leyendo los comentarios Y aplaudo Onírico Onírico de Norma David Sánchez de Norma Y también está de Silvi Silvi Buenas noches Bien Pues entonces vamos ahora a leer los secretos de un psicoanalista Miguel Oscar Menasa Leo el prólogo Escuchar con atención Es buenísimo ese libro dice Norma Escuchar con atención Es buenísimo ese libro Los secretos de un psicoanalista Clemons pregúntale si le dio el prólogo o no Va directamente a los secretos ¿no? ¿Cómo? Va directamente a los secretos o a leer el prólogo Secretos Los secretos Ya somos dos Un mismo secretos Uno 31 de octubre de 1976 76 Tengo que escribir El secreto es el No es el Tengo que escribir acerca de la corrupción que produce el dinero en las personas Si no se hicieran cálculos de dinero se llegaría a la conclusión psicoanálisis para todo el mundo Eso La salud no tiene precio Llevar el psicoanálisis al camino de la medicina no le hará mal a nadie que por el contrario resolvería en parte cuestiones para las cuales la clínica médica actual se sabe semi-impotente y como ejemplos valgan el cáncer y las famosas y casi incurables enfermedades del colágeno Dos Ella tenía cáncer y yo ilusiones de curarla y no veo porque ustedes están pensando que pudo más su cáncer que mis ilusiones Tres 5 de diciembre de 1976 El cuerpo en psicoanálisis para casi todos sigue siendo el cuerpo de la biología fisiología pre-freudiana como si el cuerpo se pudiera poner y sacar como si lo que es escenario en Freud es transformado en personaje por el dogma psicoanalítico y los psicoanalistas aún los más encumbrados siguen discutiendo si el cuerpo es fondo o figura del drama cuando en realidad el cuerpo no es ninguna de las dos cosas El cuerpo después de la formulación del concepto inconsciente es tiempo 4 Ayer vino Tarzán a mi consulta se tumbó en el diván habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas y me dijo yo estar claro estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres ella lo único que tiene es ganas de tener algo poco a poco voy perdiendo ganas de estar con mujer todo con ella es pesado y doloroso lleno de reclamos y con poco goce yo para intervenir para tener mi participación en la página le pregunté en la selva con la mona chita usted gozaba más como si lo que yo hubiera dicho fuera una tontería siguió hablando en el mismo tono ella se parece a la muerte mi querido doctor a una mona muerta a nada no es que no tenga cerebro es que no tiene cuerpo 5 Tarzan Tarzan me pidió la segunda entrevista y aquí estamos otra vez conversando él al llegar cacareó como una gallina después de poner un huevo y se tumbó en el diván yo estar atado por cadena de extorsiones y monos ella se mata ella se sufre ella poner caras yo estar hinchado las pelotas de tanto carnaval ella es envidiosa y mala aprovecha ella es envidiosa y mala aprovecha mi ingenuidad animal para pedirme lo que nadie le pudo ni le podrá dar y encima quiere que después vaya a trabajar y que luego todavía la ame está loca como una mona loca doctor es evidente yo esta vez tratando de no contradecirle grité aullé como si mi madre hubiera muerto en mis brazos él se quedó unos segundos atónito después con los brazos caídos al costado de su cuerpo y haciéndome con los ojos como hacen los monos me dijo lo he comprendido todo doctor ella yo y los monos somos un triángulo imposible mañana mismo dejaré la selva yo haciendo un movimiento como de tirar mi madre muerta a sus pies le dije continuamos la próxima que bueno por favor buenísima buenísima seis mire doctor ella dice que se abre para ella el mundo de los hombres dios se hará hombre en mi vientre amante de la soledad estoy un poco desesperado siento que no me van bien las cosas sin jugar sin escribir versos sin follar con la mujer del prójimo que barbaridad doctor me pasa todo al revés de como debería ser para gozar entiende doctor me desperté aturdido afónico por todo lo que no grité tengo que poder vencerme doctor eso es todo dejar ir dejando que la niebla lo cubra todo también comenzar espero sostener en mí algún sentido vivo y entonces me digo ella también morirá pero mis versos no inolvidable llanto la lujuria del tiempo aquella noche enarbolada por las horas pasadas violeta del ebro emblema puro de la noche tarde lúcida espectacular y siniestra entre los huracanes estoy sin ti sin sostenerme en tus besos boca tendida sobre el mundo Manuel Ezequiel saluda ¿Quién? Manuel no perdón Esquivel siete ella está claro es mi Elizabeth es decir mi fracaso con ella todo fue diferente lo que hacía bien en general a ella le hacía mal pero no puedo decir que al revés ocurriera lo mismo ya que aquello que a todas les hacía mal a ella también le hacía mal en su presencia no era posible el bien el incesto con ella siempre había sido consumado la palabra cáncer que ella traía sujetada a su pensamiento era al mismo tiempo el castigo por aquella transgresión y la manera de anular las diferencias sexuales morir está comprobado siempre es lo más fácil morir está comprobado siempre es lo más fácil bueno ese es el activo de los suicidios termina con los suicidios 8 estoy descontenta me dijo ella en cuanto llegó no quiero hacer nada con ella ella a su vez no quiere hacer nada con la otra y la otra no tiene nada que hacer ni conmigo ni con ella ¿me entiende doctor? y yo contacto algo le respondí creo entender le dije que tres sesiones semanales le son insuficientes continuamos la próxima buenísimo buenísimo mire doctor le di una trompada él hablaba y le cogí mal parado y pegó y pegó contra la vitrina de esterilización y rompió todo puso cara de sorpresa porque un cristal se le había metido en la espalda como si fuera un puñal y otro pedazo de vidrio le hizo un corte en la frente al oler sangre me excité y al ver que el tipejo se levantaba tambaleando le metí una trompada con tanta mala suerte para el tipo que salió volando y dio la cabeza contra el electro bisturí que se puso en funcionamiento y el tipo pobre recibió una patada eléctrica que le produjo una fisura de trocánter y factura total de ambos parietales yo dejé pasar unos minutos en silencio y sacando fuerzas de flaquezas le pregunté y después de hacerme todo eso ¿con quién se va a se canalizar? dejé pasar otros dos minutos y le dije continuamos la próxima él cuando me dio la mano para despedirse me sonrió francamente Laura López saluda buenas noches y Carlos Latorre dice como soy muy original ¿qué? como soy muy original lo estoy leyendo ese libro de menaza al mismo tiempo que es recitado por Virginia 10 veremos qué nos pasa hoy señor de las alturas veremos qué nos pasa hoy señor de las alturas vírgenes pasadas de moda abiertas sin esperas sin dolor sin lujurias abiertas conscientemente abiertas a la nada después de esta elucubración ella comenzó una especie de relato yo veía que la gente entraba en la cafetería pedía café con leche y croissant con mantequilla y yo los odiaba relaciones públicas relaciones públicas conseguirle una puta al periodista qué bien podría ser yo misma ¿no? adelante menaza el hombre puede más y yo le pregunté ingenuamente ¿y la mujer? ella me contestó con pasión pregúnteselo a su madre yo por mi parte pienso estropearlo todo estoy un poco loca tengo ganas de irme a Túnez o Venecia me quiero me quiero ir por ahí pero ella me persigue por todas partes siempre riendo siempre contenta no la soporto más lo mío es incapacidad básica de relacionarme con los demás y si siete años de psicoanálisis con usted doctor no me han modificado yo tal vez de una manera apresurada le dije necesitará otro psicoanalista necesitará otro psicoanalista y ella suspirando apenas váyase a la mierda yo soy la mejor tratada la rubia la perfecta usted sabe que soy histérica que sufro cuando se realizan mis deseos pero no importa doctor dígame la verdad y yo como un hombre normal le dije salvajes monstruos me recuerdan deliberadamente que la que se reía todo el día como una estúpida era su madre salvaje monstruos 11 él me lo dijo con sinceridad no quiero ser mortal quiero ser libre no quiero ser mortal quiero ser libre y yo con un dejo de nostalgia por mi propia juventud le aconsejé que se psicoanalizara cuatro veces por semana 12 envuelto en tus perfumes moriscos deletreo mi nombre me llamo el profesor soy un modesto traficante de frases hechas en mis frases ya dichas se cobijan almas pobres almas desesperadas libradas a su propio destino ve doctor estoy desesperado porque todo me sale bien y me da un poco de asco que barbaridad seguro que esto no le pasa a ningún paciente suyo yo no le contesté pero pensé que a todos los pacientes del mundo les pasaba lo mismo en definitiva no estaban acostumbrados a ganar a veces cuando era pequeño iba buscando que alguien por la calle me rompiera la cara y así caminando a veces me encontraba algún amigo yo por intervenir más que por sentirlo le dije que el único tiempo que no se puede alterar es el tiempo del amor yo por intervenir más que por sentirlo le dije que el único tiempo que no se puede alterar es el tiempo del amor sí lo que usted me dice es una cosa importante para la vida de todos los seres humanos pero yo estoy cansado de obedecer doctor creo que ha llegado el tiempo de imponer mis ideas cambiar todo para que todo sea bello para que todo sea maravilloso ¿entiende? dominarme a mí mismo bueno le dije yo entonces podemos continuar la próxima 13 ella hoy llegó cinco minutos antes de la hora fijada esperó tranquilamente se tumbó tranquilamente en el diván suspiró encendió un cigarrillo tranquilamente y me dijo el culo doctor mi culo es una vagina densa y virginal 14 a ella no la termino de entender y no sé tampoco si debo hoy a ella no la termino de entender y no sé tampoco si debo hoy me dice ella tal vez me vendría bien hablar de los celos porque después es una cosa rarísima es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo que bueno que esta diferencia me asusta por eso prefiero silenciar que cuando los celos son o fueron o serán demasiado me quise ir me quiero ir me iré de su lado tengo mucho miedo porque es tan verdad como locura y es posible que no hable del asunto porque que sea verdad y locura a la vez me causa repugnancia ayer noche me hubiese cortado la lengua anoche balbuceé sí anoche tuve una conversación con mi amor con el más grande de mis amores y que no le digo mi único amor porque le tengo a usted doctor intenté hablar de mis celos y ¿sabe lo que me dijo? no me vengas con esas tonterías de mujer vulgar de mujer común yo te amo porque otras mujeres me enseñaron a amar así que déjate de joder continuamos la próxima ay 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 se me dijo quince ella cuando quedaban unos segundos para que se fuera me lo confesó todo desde el inicio fuiste una figura paterna te vi siempre físicamente parecido a mi padre yo le dije yo le dije que me dejara de tocar el culo y entonces ella me respondió con gracia que desde el inicio siempre me encontró un parecido físico con su madre hice dos o tres toses caballerescas y nos despedimos hasta la próxima cuando me llamó por teléfono para pedirme una entrevista me dijo tengo 34 años soy psicóloga y si eso no le basta soy argentina de pelo castaño y de mucha muchísima sensibilidad ¿dónde? llega cinco minutos tarde lía su propio porro y lee en voz alta una página escrita en estos tiempos me siento un poco salvaje y cuando me siento salvaje me siento exuberante con el cuerpo no sé qué hacer con el cuerpo fuma y habla de que ahora le gusta mirar la televisión y que los brazos le duelen de tanto amar la soledad y ayer doctor tuve la menstruación e igual estuve excitada yo estoy todo el día excitada ¿sabe? verano e invierno a veces pienso que voy a enfermar hoy pensé que con lo que me pasaba en el cuerpo iría a ponerme mal en mi casa mi madre y mi abuela siempre lo decían a los 40 una mujer está terminada yo sin embargo me siento físicamente bien mi familia también decía que a los 40 una mujer estaba en la flor de la vida así que siguiendo las directivas contradictorias de mi familia a los 40 años a veces me siento una flor a punto de nacer y otras una triste camelia marchita tuve una gran relación con mi marido donde sobró de todo después me quedé dormida y soñé que llamaba por teléfono a Buenos Aires a mi familia para pedirles algo de dinero y me contestaron que mi papá estaba loco y que se había gastado todo el dinero de la familia ella me dice que todo lo ensucia le pregunto ¿con flujo? no doctor exclamó ella con sangre con maldad con sangre con maldad maldad tal vez le dije los superfluos encantos del dinero han por fin producido una llama en nosotros una llama dice bueno una suciedad como dice usted que es lo mismo ¿eh? y no doy mal ¿terminamos? el presidente vale gracias amigos continuamos el próximo viernes en Obra Total de Miguel Oscar Manasa chao න no papi ti ¡Gracias!